Es un club grande y tiene una gran hinchada que hay que respetar y esforzarse al máximo. Mientras te esfuerces y trabajes mucho, las cosas van a salir bien. Gustavo, ¿hay un partido delicioso contra la América? ¿Ya sabes lo que significa enfrentar un equipo así? Sí, sí, sé lo que significa. Sé que es un partido muy importante. Primero vamos a acomodarnos acá y después, ¿no? Sí, sí, ojalá que se haga todo bien. ¿Por qué desechar ofertas de la MLS, de otros equipos y venir a Pumas? Bueno, era un desafío importante. Conozco Pumas hace mucho. Cuando jugaba allá en Argentina, en las direcciones inferiores, bueno, era un club muy grande. Y nada, me gustó el desafío, el proyecto que tiene el club, la gente que trabaja en el club, no tenía el técnico que me ayudó, la gente que me ha ayudado, que me han demostrado también un interés que es siempre exitivo, así que estoy muy feliz. Más allá de con Andrés, ¿has podido hablar con Juan, con Nico, con alguno de los compañeros argentinos que tienes acá? No, no, todavía no he hablado. Con Fabio, sé que lo conocen un poco más allá por su pasado en el Atlético Tucumán. Pero todavía no he hablado porque fue todo muy rápido. La verdad que me avisaron ayer, en el mediodía, de tener que viajar y armé todo rápido y me vino. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.